Chichia Mamá, quiero que me abraces Mamá, ser chico y que me busque después de clases Mamá, ya no te escondas Mamá, ¿dónde estás? Que alguien me responda Mamá, quiero que me abraces Mamá, ser chico y que me busque después de clases Mamá, ya no te escondas Mamá, ¿dónde estás? Que alguien me responda Mamá, 22 años sin voz Buenos y malos momentos y aún no conozco tu voz Perdón, sé que todo lo ves y lo que hago Desde el 93 sin verte pero igual te amo Me trajiste al mundo, el sueño de una familia feliz se derrumbó en un segundo Tu alma sigue viva, acá en mi mente Maldito accidente, ¿cómo fui a perderte? No pude conocer tus besos, tampoco tu abrazo Sé que observabas a papá ayudando a dar mis pasos Ahora acá estoy expresando en el papel Pensando si Dios existe y si existe Que estés con él Mi mamá, Contreras Graciela Descansa madre mía que hoy no quede ninguna pena Aunque cuando era chico yo no entendiera Porque en tu cumpleaños tu regalo eran flores y velas Aún no sé si alguien pudo explicarme O darme esas palabras para que una vez me calme Actúo frío para no encariñarme Es que quedé tan dolido, no quiero perder a nadie Y sí, lloré como un cobarde cuando supe entender Pero claro, ya era tarde No sé si voy contigo cuando de este mundo marche Pero unos segundos antes por favor abrázame Creo que así seré tan fuerte para resistir o recibir Tranquilo mi muerte En vida no pude verte, pero pude sentirte Ahí es cuando entiendo que de mí nunca te fuiste Y si viste algo malo, entender que soy humano Cargo miles de errores Como pintores le doy colores a mis días Y un día como hoy te dedico esta melodía Y un día como hoy te dedico esta melodía Como pintores le doy colores a mis días Y un día como hoy te dedico esta melodía